Muy buena gente, se acuerdan de esa sección que yo he inventado hace un montón de tiempo, hace 2 o 3 meses, 2 meses, 2 meses, que se llamaba sector indie? Bueno, volvió, así que les traigo un juego, un juego, es un juego, que se llama HAST HAST, 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 HAST Bueno, no sé como se llama, HAST, creo que se llama, HAST, o sea, no sé en qué consiste, pero tienen muy buenas críticas en Gameshow, y como siempre les voy a dejar en la parte de acá abajo, el link de Descarga de Juega, si ustedes pueden jugar, y vemos quién es el más, el más mejor loco, vos y yo. Bien, y acá estamos en Haze, Haz, Haz, lo que sea, pero bueno, acá lo que vemos al costado de la derecha es un top, supuestamente hay que hacer puntos o no sé cómo va la onda, pero no sé, yo voy a ser el number one, lamento gente, lamento JohnS2S, ponemos play, nuestro codename va a ser DonPapa, ARG, porque quiero demostrar que soy argentino y que voy a llegar al puesto número one. Esta gente porque corre. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No me explican nada, pará. ¿Qué hago acá? Está cayendo agua. ¡Uy, huele todo! Ah, que se está rompiendo toda la mierda, yo tengo que escapar. Joder, ¿en serio? ¿Y ahora? A ver, acá está cerrado. ¡No! ¡What! Che, pero, ¡eh! ¡Eh! ¡Escúchame qué hago! ¡Uy, shit! Pará, por algún lado tengo que salir de acá. ¡Dios! ¿Qué bien killed? ¡Ah, la concha de tu madre! Bueno, me parece que este es el típico juego de prueba y error. Agarramos la puta llave y la tenemos que mandar por acá. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck, boludo? ¡Ay, me c-! Hay electricidad, así que por ahí me iba muerto. ¡Ah, que se está llenando de agua, pará! ¿Y ahora cómo hago? Por ahí no puedo pasar. ¿Puedo pasar por ahí? No. ¡Ah, es grande! Sí, la pija, pero dejame ir a un lado. ¡Allá! ¡No, no, no! ¡Se me llena el agua, boludo! No, para acá no hay nada, boludo. ¡No hay nada, acá! Y para allá no puedo ir, y para acá tampoco. No se pasa por acá. ¡Ah, mirá! ¡No, que me caí! ¡Dios! Un demundo, el agua, tóxica, nuclear, radioactiva. ¿A quién se le ocurre tener este tipo de cosas acá, boludo? ¿Qué anda? ¿Puedo saltar dos veces o algo? ¡Oh, y me caí de vuelta! ¡Dios! Es que tratando de hacer parkour subí más malo que la droga, boludo. ¡Cómo me electrocuté! ¡Agua! ¡Oh! ¡Ah, la bosta! ¿Para dónde es el tema? Para allá tiene que ser. A ver... ¡No! Pero... ¡Ah, se es grande! ¿Decisigo de largo? ¿Qué onda? ¡Eh, un muerto! ¡Ah, esto se está subiendo! ¡Ah, qué manera de cagarme la vida! ¿Dónde está el agua? El agua no viene todavía, por suerte. Sí, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo no va a venir? La está llamando como un boludo. ¡Viene el agua! ¡Daaaaaale! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Acá, acá, acá! Ahí va, ahí va. ¡Ah! Tengo que llegar hasta allá. Llegaré. ¡No! ¿Cómo va a llegar? No llega. No podés ser un hijo de puta. Dark Souls, ¿quién te conoce? Dark Souls, ¿quién te conoce, boludo? ¿Para qué querés el Dark Souls si tenés la mierda que morís acá de rato, eh? A ver... ¡Dale! ¡Yes! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Secret found! ¡No, no quiero secretos! ¡Quiero avanzar! Oh, ya estoy muerto. ¿Qué carajo pasa? ¿A ver, jodias ahí? Puede ser, eh. Puede ser que esta sea la clave de ser hijo de puta. El parkour no se me da muy bien que digamos... Estamos en un lugar más elevado que antes. Va a tener que ser por acá, por acá. Detectado seguridad. Sector C. ¿Y ahora qué hago acá? Ah, soy un... ...manco. ¿Y ahora qué hago? Estoy acá arriba. Ok, pero... Amigos, que tengo que ir para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Dios mío, estoy hecho un 3. Para acá. Para acá. Oh, shit, man. Otro secreto. Me chica a Google el secreto. Espera. ¿A dónde es ahora? Acá. ¡No te caigas! ¡No te caigas! Yo prometí ser el mejor en este juego. Llevar la bandera argentina como en las olimpiadas. Y ser el mejor jugador de Heist de la historia. Y esto... Va a ser... Realidad. Para allá, dale. Uy, casi, casi me caigo. No, acá no es la cosa. No, es para allá. Ah, sí, 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 sí. Acá. Vamos. 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 Y ahora... ¡Ah! Mirá mis pies. Soy una Tortuga Ninja. Saltitos cortos, saltitos cortos. Ahí está. ¿Llevo a ir? No llego ni a pagar. No llego. No llego. ¿Qué hago con mi vida? Este juego no me va... ...a ganar. Aunque parezca lo contrario. ¡Ay! Puta madre. Ven, 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 ven. ¡Ay, Dios! Si me pudo. No sé qué carajo que... ¿Qué carajo? ¡Ay, Dios! En serio. Se me cae una estructura en la cabeza. ¡Dios! ¿Y cómo puedo ver una persona con tan poca mano, boludo? O sea, tengo dos uniones. Ahí va. ¿Qué? Me parece un buen juego. Terrible bosta. Es la mierda. Eh, ya saben que si les gustó el video... ...de este... ...juego tan... ...tan lindo... ...hijo de puta. ¿Quién carajo creó esta mierda de juego? Me pueden dejar un buen like. Comenten qué mierda les pareció este juego. Y suscríbanse a mi canal. Así que nada, gente. Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!